¿Qué es la compañía de los cursos? A lo mejor simplemente son contenidos y una prueba de evaluación como por ejemplo verdadero o falso y que tienes dos oportunidades para poder hacer el test y que realmente no hay ningún aprendizaje, simplemente sistematizas y luego ya cada alumno, digamos por decirlo de alguna manera, cada cual con su conciencia de hacer el curso, en este no, en este tienes un tutor que te va a estar ahí exigiendo que consigas un aprendizaje. Un tutor sobre todo tiene la curiosidad acerca de qué es lo que le empuja al alumno para juntar las expectativas, los intereses y las necesidades que tiene ese alumno y un poco también con los intereses o el objetivo que tenía ese curso y hacer como un tándem y llegar un poco a todo, en el sentido de que a lo mejor tú piensas hacer un curso como yo que voy a hacer un curso de Profetuber y yo no sé realmente qué alumnos vienen, pero si por ejemplo viene un alumno que ya sabe mucho de YouTube, le tengo que coger y es un reto para mí también, es decir, tengo que también esa persona enseñarle. Yo creo que sobre todo a día de hoy YouTube es una herramienta de búsqueda más incluso más potente que Google, entonces el buscarle las cosquillas a YouTube e intentar coger y ver cómo puedo aprovechar ese potencial, que realmente es que los alumnos son audiovisuales completamente, es que tienen esa inteligencia y es que cuando yo les digo de algo de buscar siempre me están o buscando en Google Imágenes o en YouTube, entonces es como pues intentarle ver qué hay más allá, ¿no? Pues por ejemplo YouTube ahora ya no porque las ha eliminado, pero tenía por ejemplo una especie como de que podías hacer vídeos interactivos, ahora sí que los puedes hacer, pero yo me refería a unos vídeos que podías pinchar y te llevaran a otros vídeos y cosas así, ahora sí que los vídeos interactivos que ofrece YouTube son en plan de que te hacen una pregunta acerca del vídeo que estás viendo y cosas así, pero yo creo que por ahí tenemos que ir, porque los chavales cada vez están usando más ese tipo de plataformas para obtener información más que posibles textos que a lo mejor se meten en Wikipedia y simplemente copian y pegan, de YouTube a lo mejor como tienen que coger y hacer el ejercicio de qué es lo que he entendido y luego volcarlo porque no tengo ningún texto para copiar y pegar, yo creo que el aprendizaje es más significativo que a lo mejor andando copiando y pegando de una página web. Yo creo que más que plantear que tengo que saber de todo y tal, déjate enseñar también un poco por los alumnos, ¿no? El rol de docente que era la figura que sabía todo y luego los alumnos como recipientes que llenar, yo creo que ya se ha pasado de moda, ahora son antorchas que encender y que sobre todo es eso, de decir, ah, ¿qué sabes esto? Pues explícamelo y yo también aprendo y que sea como una simbiosis entre ambos y que juntos se pueda hacer un proyecto bastante chulo. Pues la creación de este curso ha sido, me he puesto en el lugar de alguien que no tiene ni idea de este tipo de cosas y era un poco pues sondear acerca de, pues si por ejemplo yo soy profesor y tengo un aula, todos los niños a día de hoy, todos los alumnos están hablando de youtubers, ¿no? Pues sondear un poco cuáles son esos youtubers que suenan tantos como el Rubius que está tan conocido o como GTA 777 o un montón más, ver un poco cuáles son esas características que les hacen llamar un poco la atención a los alumnos e intentar coger y emular, pero no hacer las chorradas que a lo mejor ellos están haciendo, sino emular un poco el estilo, el ser directo, el que los vídeos sean pequeños, directos, interesantes y que luego ellos mismos cojan esas características y los incluyan en sus vídeos. De tal manera que así los alumnos no ven mucha diferencia a lo mejor entre el youtuber de turno y el profesor y entonces pueden estar como más, como empatizan un poquito más con el contenido. Yo creo que lo bueno que tienen estos cursos es que aunque las cosas pasen dentro y no todo el mundo tenga acceso, las redes sociales tienen un papel muy importante a la hora de coger y llevar todos esos contenidos afuera y ir más allá. De hecho, no he sido solo autor, sino también he sido receptor de cursos y yo lo que veo es que al final esos hashtags que se crean simplemente para el curso, al final son como una referencia para que tú tengas ese hashtag como algo. Yo he visto, por ejemplo, cursos, por ejemplo, ahora mismo el de realidad virtual del Intef, que este año, este momento está en su segunda edición, que la gente ya no pone en plan realidad virtual como hashtag, a lo mejor incluso pone vrmoc porque se acuerda de haber estado ahí y entonces es como una manera de tenerlo todo junto, de que yo chequeo mi hashtag y veo todo lo que tiene que ver un poco con el tema. Obviamente hay de todo, pero yo creo que sí que hay gente que sigue moviendo y que sigue haciendo cositas. Vamos, yo por lo menos sigo todavía poniendo hashtags de un montón de cursos que he hecho, simplemente porque a lo mejor pienso que si yo pongo realidad virtual, mucha gente que a lo mejor hizo el curso y que puede todavía seguir estando interesado en los contenidos, por realidad virtual no lo busca, pero si pone vrmoc se entera de las últimas novedades y puede tenerlas ahí al cuento. Mi pregunta para el siguiente compañero sería pensar en hacia dónde tienen que ir los nuevos cursos que se vayan a diseñar. Pues yo últimamente veo un tema que también está muy, muy, muy importante y que está saliendo ya poquito a poco y yo creo que dentro de nada va a salir dentro de nada en estos temas, que es las metodologías ágiles que llaman. Que bueno, a mi juicio nada más es poner el post y tal y trabajar un poco la metodología de tenemos un problema y vamos a buscar todas las posibles soluciones y de encantarnos por una y ver los pros y contras de cada una, pero que eso a lo mejor los alumnos todavía no tienen ese chip porque realmente el único problema que se enfrentan es al examen y enfrentarles a problemas de la vida diaria o de tenemos que hacer esto y cómo lo hacemos les cambia un poco el chip y sobre todo lo asocian un poco a algo más del día a día, más que a lo mejor Ruffini que no tienen idea de por qué se aplica. ¿Qué voy a usar yo Ruffini en matemáticas? ¿Para qué? Cuando salga de aquí, nada. Pero si por ejemplo les exigimos que hagan una dinámica con aprendizaje de metodologías ágiles, lo que están viendo es un poco lo que son rutinas de pensamiento, que es tengo un problema, veo posibles soluciones, me decanto por una, veo pros y contras y la llevo a cabo y evalúo cómo me ha ido. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que va a haber ahora un poquito de tirón.